Muy buenas noches, mi gente bonita de México, 30 de agosto de 2020 y agárrense porque en este video vamos a estar platicando varias noticias, así que no se vayan a despegar de este video. Primero que nada, y en las nacionales, vamos a estar platicando de la última de Felipe Calderón. Se hace trending topic, tendencia en Twitter borracho. ¿Por qué creen? Bueno, por un tuit que compartió y que respondió el expresidente de la República. Además de esto, continúa el rifi-rafi entre el PT y el PRI, que están peleándose con todo por ver quién se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué les parece? Por otra parte, y en las internacionales, vamos a estar hablando de las protestas que están sucediendo en Alemania y de un triste caso de Brasil que nos va a hacer reflexionar. Una vez más, sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Greti y si es la primera vez que están aquí, les agradezco muchísimo y les invito a suscribirse, a regalarme un me gusta y un comentario al final del video para que platiquemos entre tú y yo. Y como les dije al inicio de la introducción, bueno, estamos hablando de Felipe Calderón en el tema de trending topic de borracho. ¿Por qué? Porque sabemos que el libro de Felipe el Oscuro ha destapado una cloaca que ya habíamos escuchado, visto y obviamente nos habíamos solido por ahí qué sucedía. Y es acerca de el presunto vicio que tiene el expresidente de la República, Felipe Calderón. Pero todo explotó el día de hoy, donde respondió este tuit que vamos a ver a continuación. Que Felipe Calderón se ponga borracho y haga esto no es problema. Da riso. Da risa. Que haya pasado seis años alcoholizado como presidente espurio. Que haya emprendido una guerra y haya entregado al país al crimen organizado. Sí fue problema. Trágico problema. ¿A qué estamos hablando? A este tuit que pueden ver es una respuesta confirmada del expresidente Felipe Calderón, que no me lo estoy inventando. Y contesta acerca de una foto que de hecho ya no aparece, que era de una muchacha aquí bien guapetona. Y le responde en inglés, en un inglés también un poquito mal escrito. De hecho le ponen, did you drink aguas locas last night borolas? Estuvo bueno el agua de Jamaica con Matusalén. No inventes. Bajo los efectos del alcohol, se le olvida escribir correctamente el inglés y da por ver a mujeres casi desnudas. Y aquí, bueno, está aquí un edit que le hacen. La verdad es que la gente es tremenda. Y esto se hizo nota nacional. Aquí la pueden ver. Calderón compartió imagen de mujer semidesnuda y las redes se lo acabaron. En la fotografía se puede ver a una mujer que posa únicamente usando una blusa que deja al descubierto la mayor parte de su cuerpo. El usuario que compartió la imagen de la mujer pregunta a Chad Javon Johnson, 8-5, ex jugador profesional del fútbol americano, si soltaría la cámara para poder salvar a la mujer. A la que responde, absolutamente no. Alguien tiene que vivir para contar la historia de lo que sucedió. Poner nuestras vidas en riesgo sería algo pueril y absurdo. Pero aquí viene lo bueno. Felipe Calderón, ferrocrítico de AMLO, contestó a 8-5. Seguía rueda y está colgada de la repisa. Dejas caer tu cámara para ir a salvarla. La verdad es que al parecer el exmandatario federal no se ha dado cuenta que compartió la imagen de la mujer semidesnuda porque ha seguido atacando al presidente López Obrador. La verdad que bastante, bastante curiosa esta situación. Pero bueno, es algo que quería compartir con ustedes en este domingo que llama la atención. En un tema mucho más serio de nuestro país, como les dije, el PT y el PRI arrecian disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados. Y es que sabemos que se ha estado dando con toda esta situación, en todo lo que va el fin de semana. Sabemos que hace pocas horas se anunció que López Castillo había decidido quedarse finalmente, como sabemos, en el partido de Morena. Aquí está la noticia incluso y lo va a conocer Mario Delgado. Se quedan diputados Morena, el diputado Manuel López Castillo, sólida nuestra mayoría con PT, PES, P, B, E, M. Tras darse a conocer el empate entre el PRI y el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña, aseguró que hay dos legisladores que se sumarán a los diputados del PT, sobre los cuales no dio nombres. El pasado viernes el PT registró como nuevos integrantes de su bancada a los diputados Mauricio Toledo, que por cierto hubo muchísimo, muchísimo tema por esto y a mí también, la verdad tengo mi propia opinión acerca de esto, Héctor Serrano, José Ángel Pérez y Manuel López. Con estas adhesiones sumaba 47 legisladores y le permitía rebastar al PRI como tercera fuerza. Este movimiento causó polémica porque al inicio de la actual legislatura Morena ya había acordado con el PRI que este presidiría la Cámara de Diputados durante el último año. Sobre esta situación el líder de la bancada PRI, René Juárez Cisneros, señaló el día de hoy en conferencia que el día de hoy habrá desempate, más bien el día de mañana, habrá desempate de bancadas y su partido va a presidir la mesa. En sus palabras, el PRI es la tercera fuerza política y mañana seremos la tercera fuerza política. En todos los supuestos hay posibilidad de que se sumen compañeras y compañeros. Estamos en la construcción de consenso siempre. El coordinador dijo que haría lo que fuera para preceder esto. ¿Qué les parece? Sin duda un tema muy delicado, sin duda algo que no queremos ver nosotros los mexicanos. Yo creo la gran mayoría no queremos ver al PRI presidir la Cámara de Diputados, pero ustedes díganme en los comentarios qué creen que van a decir el día de mañana. Noroña dice que no hay ninguna manera en la que el PRI pueda presidir esta presidencia. Sin embargo, no sería la primera vez que nos roban una presidencia. Pero bueno, mi gente, continuando con otras notas y que la verdad sí me parecen importante difundirlas porque sabemos que al día de mañana estaremos iniciando varios estados en semáforo amarillo y es importante darnos cuenta de lo que sucede alrededor del mundo para seguirnos cuidando muchísimo. Y es que esta nota me dejó muy impactada. Mujer embarazada fallece después de que le hacen un baby shower sorpresa en Brasil. Noticia devastadora. La verdad me dio muchísima tristeza al verla y quería compartirlas con ustedes. Camila Graciano de 31 años, quien tuvo mucho cuidado durante su embarazo, pero tuvo una reunión con sus compañeros de trabajo de manera sorpresa de pues un baby shower que lo organizaron. Tristemente, esta mujer días después le avisan que es portadora de coronavirus. Después más adelante se complica y lo que sucede es que tiene que ir a un hospital. De hecho, en la nota se las voy a poner aquí para que vean que no les estoy engañando. Tres días después de la fiesta, Camila tuvo complicaciones, por lo que fue llevada de emergencia al hospital. No había camas en cuidados intensivos en los hospitales. Afortunadamente, un hospital la recibió para inducirle el parto para salvar a la bebé. Esto mejoró la salud de Camila. Sus pulmones comenzaron a tener un avance positivo. Sin embargo, a los pocos días, la recién mamá tuvo una recaída. La COVID-19 mutó y sus posibilidades de vivir disminuyeron el grado de perder la vida. Muy, muy triste esta noticia y sin duda nos dejó un mensaje de que nos tenemos que cuidar muchísimo, que no podemos bajar la guardia. Sabemos que Brasil es de los países que está en el tope de contagios. Sin embargo, yo siempre les digo no hay que comparar, pero sí hay que tomar de ejemplo lo que está sucediendo en otros países para cuidarnos muchísimo. Y bueno, para terminar, ya saben que el tema del día de hoy de Frena estuvo sin duda muy, muy en boca de todos. Pues quiero mostrarles que no solamente en nuestro país está pasando esto, sino el día de este fin de semana, el día de hoy, el día de ayer, hubieron manifestaciones en la capital alemana. ¿Por qué? Porque la gente no quiere usar ya el cubrebocas, no quiere usar la sana distancia y a pesar de que Alemania ha tenido bastantes buenos resultados en este combate contra el coronavirus, de hecho ya llevan como 242 mil casos para que vean que pues son números grandes, aunque vayan bastante bien y estamos hablando de un país pequeño. Lo que sucede es que la gente que dice que ya no quiere usar ni coronavirus, ni nada para digamos que protegerse del coronavirus, más que el coronavirus, claro, ni el cubrebocas ni la sana distancia y quieren que los dejen ya hacer conciertos, hacer fiestas, porque la líder de Alemania dijo que no habrán conciertos hasta el otro año. Pues miren nada más, aquí tenemos la nota. Revuelo social en la capital de Alemania. Este sábado un grupo de manifestantes intentó asaltar el parlamento alemán en medio de protestas contra las medidas restringidas del coronavirus. ¿Qué pasó además de esto? ¿Por qué tiene relación con todo lo que sucede con Frena? Porque es la gente de la extrema derecha que no está de acuerdo con el gobierno alemán. ¿Qué les parece? Según la policía, cientos de ellos lograron rebasar el cordón policial y corrieron hasta la entrada del edificio de este congreso. La policía fue criticada por la escasez de efectivos y los tuvieron que someter a gas pimienta. El Reichstag es la sede de nuestro parlamento y el centro simbólico de nuestra democracia. Es intolerable que problemáticos y extremistas lo malversen para sus propósitos. Durante esta propuesta, que ha sido vetada por un orden judicial, permitió que saliera adelante con la condición de que se tomaran medidas de protección contra el virus, como el uso de mascarillas y el respeto a la distancia social, lo cual no sucedió. Cerca de 300 personas fueron arrestadas en varios puntos de Berlín. 200 de ellos, después de que agitadores de extrema derecha lanzaran piedras y botellas cerca de la puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos históricos más reconocibles de la capital alemana. Los manifestantes se amontonaron en varios lugares. ¿Quién organizó estas propuestas? Un grupo de extrema derecha, Kettbergen, 711, con más de 16.000 seguidores en Facebook. ¿Qué les parece? ¿No les suena algo muy parecido a lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Cómo la ven? Aquí está lo que les comentaba de las cifras. Ellos han registrado 242.000 personas contagiadas y 9.297 personas que han perdido la vida. Además de esto, lo que provocó toda esta situación, aparte de la extrema derecha, fue que Angela Merkel impuso una multa de 60 dólares por no usar mascarillas en los momentos obligatorios y cancelar los eventos sociales. ¿Qué les parece, mi gente? Quería compartir esta nota para que vean que estas manifestaciones no son algo exclusivo de nuestro país y que la gente pues está haciendo este tipo de cosas, pero quedará en nosotros juzgar si nos parece correcto, si no. Sin embargo, esto solamente es hacer válido su libertad de expresión, pero ya que se pongan a hacer vandalismo como lo que sucedió en Alemania, muy, muy mal. Pero bueno, mi gente, esta es toda la información que quería compartir con ustedes. Les mando un gran abrazo a todos los que me siguen desde el Facebook de Campechaneando. Por favor, déjenme un comentario en este video, si les gustaría que en el video de mañana les mande algunos saludos. Por favor, háganmelo saber. Además de esto, ya que este video se hizo un poquito largo, voy a aprovechar para mandar algunos saludos a las personas que me comentaron en el video que subí el día de hoy para que no digan que no les mando saluditos. Así que un abrazo para Marco Polo, para Doble R, para Francisco Mesa, para Max, para Virginia Mejía, para Fele Romano, a Presuel, para Jeb Tenada, para Manuel Reséndiz, para Gilberto, para el Patriarca Sabrosito, para Jorzuc, para Otoniel, para Ezequiel, para Héctor Castro, para Reinaldo López y para Josefina Moreno y Fabiola. Listo, ahí me pasé los 10 que siempre digo que voy a mandar, pero les agradezco muchísimo todo su apoyo, les mando un beso, que tengan muy buena noche y que inicie su semana mañana con todo y cuídense mucho, por favor. Bye, bye.